San Petersburgo, el símbolo de la Edad de Oro de Rusia. Este lugar, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, alberga espectaculares paisajes urbanos. Pero tras ese brillo, se encuentra una historia oscura y violenta. Cuando las bombas explotaron, el edificio quedó casi destruido. Hoy, unos cuantos elegidos luchan por restaurar estas joyas del pasado y protegerlas de las amenazas del siglo XXI. Si este edificio se ve amenazado, en parte mi propia vida también lo estará. Acceso de 360 grados a los lugares Patrimonio de la Humanidad. 2. San Petersburgo. San Petersburgo se extiende en la frontera rusa entre la vieja y la nueva Europa. Sus construcciones dejan entrever una épica grandeza y una historia manchada de sangre e intriga. El esplendor zarista de sus museos, catedrales y palacios le han otorgado un lugar en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. En las afueras de la ciudad se encuentra el Palacio de Catalina. Fue construido en 1756 como casa de verano para la emperatriz Catalina la Grande. Su fachada está ribeteada en oro macizo. Y en el interior hay una cámara construida con 6.000 kilos de ámbar. Es un monumento realmente increíble. No tiene precio. Los paneles enjollados que conforman las paredes fueron un regalo de Prusia a la familia real rusa en 1716. Maestros artesanos tardaron más de una década en construir la cámara. Ahora, el vigilante Sergei Kaminsky se encarga de mantener la pulida. Me conozco esta cámara como la palma de mi mano. Mi inspección semanal incluye golpear suavemente los puntos más débiles en los que el ámbar puede estar suelto. Esta sala podría valer más de 140 millones de dólares. Pero su auténtico valor yace en su misterio irresoluto. En un asedio de 900 días durante la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo fue arrasado por los nazis. Lo que en su día Alemania ofreció como obsequio, ahora se lo llevó como botín de guerra. Había varios tesoros escondidos en el sótano. Pero se dejaron los paneles de ámbar donde estaban. Parecía imposible desmantelar estos enormes y pesados paneles de roble de 5 metros. Pero los alemanes entraron, los empaquetaron y se... Hay quien dice que los paneles fueron enterrados en algún búnker nazi. Otros cuentan que fue en un submarino nazi en el fondo del mar Báltico. Pero los paneles desaparecieron sin dejar rastro. El paradero de los paneles originales de ámbar sigue siendo desconocido. La cámara de ámbar actual fue recreada por Boris Yigdaloff en 1985. El trabajo de reconstrucción de la cámara de ámbar duró 25 años. Fue un proyecto muy complicado. Boris sabía que la cámara original estaba revestida con piedras preciosas multicolores. Pero solo tenía referencias en blanco y negro. Restaurar la cámara a su gloria original sería un proyecto épico. La ciudad se fundó en la punta noroeste de Rusia. En la desembocadura al mar Báltico. Hace 300 años no era más que un pantano palúdico en verano, que en invierno se congelaba. Pero este páramo se convertiría en la ornamentada capital rusa durante más de 200 años. La razón era simple. La estratégica ubicación de un puerto aquí mantendría a la marina rusa a una distancia considerable del resto de Europa. La primera construcción fue un enorme fuerte que protegía el puerto. La fortaleza de San Pedro y San Pablo. Hoy en día, su cañoneo y cambio de guardia diarios rinden homenaje a los siglos de protección a la ciudad. La fortaleza fue la semilla a partir de la cual creció la nueva ciudad. Para construir la ciudad que vemos hoy se necesitó mucha visión y sacrificio. La historiadora Marina Logunofa nos cuenta la lucha. Las orillas del río Nevá, sobre las que se fundó San Petersburgo, estaban muy bajas. La tierra estaba empapada, así que era como un pantano. Se obligó a miles de prisioneros y campesinos a cavar redes de canales que transformaron el pantano en los cimientos de una nueva ciudad. Pero las condiciones acarrearon numerosas pérdidas. Más de 30.000 rusos perdieron la vida construyendo los cimientos de San Petersburgo. Se le llama la ciudad erigida sobre huesos. Dentro de la fortaleza se encuentra la icónica catedral de San Pedro y San Pablo. El campanario es el símbolo de la ciudad. Andrei Kouadritschev es el vigilante del campanario de la catedral. Con más de 120 metros es el edificio histórico más alto construido en San Petersburgo. El ángel de hierro de lo alto lleva más de 200 años cuidando de San Petersburgo. Los locales lo consideran su ángel de la guarda. Las 18 campanas están conectadas por cable al mecanismo del reloj. El objetivo es que el histórico reloj siga funcionando como hace 150 años. Estas campanas doblan tanto por el paso del tiempo como por la rica historia de la ciudad. Cada seis horas, las campanas tocaban el himno Dios salve al zar. Dios salve al zar sonó hasta octubre de 1917, cuando la revolución de octubre. Tras la revolución, la ciudad pasó a llamarse Leningrado. Y se instauró el comunismo. El nacimiento de la Unión Soviética vino seguido del asedio europeo más sangriento del siglo XX. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y el reloj fue silenciado. Al acabar la guerra, cuando Leningrado empezó a reconstruirse, solo se escuchaba el himno comunista. El himno sonó cuatro veces al día hasta el colapso de la Unión Soviética en 1989. La ciudad volvió a llamarse San Petersburgo y fue reconstruida con su actual esplendor. Hoy, casi 300 años después de que las campanas doblaran por primera vez, vuelve a sonar la música de los zares. Me pasé casi un año preparando estas melodías. Estoy orgulloso de poder hacer esta contribución a este símbolo de la ciudad. La Catedral de San Pedro y San Pablo es el último resto de la monarquía rusa y uno de los mayores misterios del país. En noviembre de 1917, los bolcheviques, encabezados por Vladimir Lenin, atacaron el Palacio de Invierno para derrocar a la monarquía rusa. El zar Nikolás Romanov y su familia fueron capturados y nunca se les volvió a ver. Los rumores dicen que la familia fue ejecutada al completo. Pero no se encontró ningún cuerpo. Hubo rumores de que la familia del zar había sobrevivido. El investigador forense Vladimir Soloviev ha dedicado su vida a resolver este misterio. En 1978 se descubrió una prueba importante en un archivo soviético secreto. Era un libro en el que un soldado describía la ubicación de la tumba escondida del zar. En el lugar se encontraron huesos y cráneos quemados con heridas de bala. Pero ninguna prueba concluyente de la desaparecida familia real. Las opiniones estaban divididas. Aún no se sabía a quién pertenecían los restos. Vladimir y otros especialistas forenses decidieron usar la ciencia moderna para probar si los restos carbonizados pertenecían realmente a los Romanov. Su innovadora investigación se convertiría en titular mundial. Hoy, docenas de palacios en San Petersburgo preservan el legado de los zares. Quizá el más grandioso de ellos sea el Palacio de Invierno. Durante 150 años, este edificio de 1.500 habitaciones fue la residencia oficial de la familia real y la sede ceremonial del poder de Rusia. Ahora, el salón del trono del palacio está deteriorado. Sus paneles de terciopelo de suelo a techo se han estropeado con el tiempo. El conservacionista Igor Malkiel intenta encontrar la manera de restaurar los bordados de hace 150 años. Crear unos nuevos desde cero sería imposible. Hay que centrarse en cómo limpiarlos y preservarlos. Igor utiliza la última tecnología láser para ayudar a preservar el pasado. Encargamos máquinas personalizadas. Es una máquina única fabricada solo para nosotros. No hay otra igual en el mundo. El rayo de luz quema una capa microscópica de suciedad, dejando al descubierto los hilos de oro puro. Apuntamos un punto concreto con el rayo láser. Este rayo elimina la suciedad sin dañar lo dorado, que es un cuarto de micrón. En comparación, un pelo humano son 70 micrones. ¿Os imagináis lo delicado que es? El más mínimo desliz podría destruir una obra invaluable. Es muy importante que no te tiemblen las manos, porque puedes limpiar los bordados o quemarlos. Hay que ser sumamente precisos. No vale distraerse. El próximo reto de Igor es recoser casi 60 metros cuadrados de hilo dorado en el diseño del águila real. 244 en total. Los palacios y monumentos de San Petersburgo se encuentran en un enclave de exuberantes parques verdes junto a las tranquilas aguas azules del río Neva. Pero hoy, este patrimonio de la humanidad se encuentra en lucha entre su próspero futuro y su valioso pasado. El histórico paisaje urbano se ve amenazado por el desarrollo urbano moderno. Hemos vivido muchas amenazas y muchas pérdidas en los últimos años. La conservacionista Elena Minchenok trabaja para proteger los edificios históricos del riesgo de ser demolidos por los promotores inmobiliarios. Hay un gran lobby de construcción que pretende sobrepasar los límites porque, obviamente, eso les allanaría el camino hacia la construcción. De momento, mantenemos esa frontera, pero resulta muy difícil. Los puntos de referencia más icónicos de la ciudad están registrados y protegidos. Pero no todas las zonas históricas están incluidas. Si miramos el mapa, hay una frontera que define el enclave patrimonio de la humanidad. Pero en la propia ciudad, un lado no se diferencia del otro. Estas fronteras invisibles ponen en riesgo a otros edificios históricos menos conocidos. No podemos dividirlo en una parte protegida y otra que no lo está, ya que se trata de un todo, único e integrado. Estos edificios comunes no tienen un significado histórico especial. Pero crean un ambiente por el que se conoce a San Petersburgo. Hoy, Elena quiere añadir una catedral de 100 años de antigüedad al registro histórico oficial de la ciudad. Valoramos el estado actual del edificio y después lo analizamos y resumimos para poder agregar el edificio o mejorar sus condiciones. Mira, esta inscripción es de septiembre de 1946. Estas gotas también parecen originales. Probablemente sean de la época postsoviética. Auténtica. Este es un ejemplo del estilo neorruso de finales del siglo XIX. Necesita protección. Ahora mismo no tiene ninguna. La elegante silueta de la ciudad es quien se enfrenta al mayor riesgo. San Petersburgo es totalmente plano. Por eso el horizonte y las vistas tienen una importancia especial. Han aparecido un montón de edificios nuevos que lo destruyen por completo. Elena ha vivido toda su vida en San Petersburgo. Este es mi mundo, el que me ha convertido en quien soy. Si este edificio se ve amenazado, en parte mi propia vida también lo estará. Gracias al esfuerzo de ciudadanos como Elena, la herencia de San Petersburgo se asegura un futuro más cierto. Cada edificio a su tiempo. La pasión de Elena por proteger la herencia de la ciudad ya se está traspasando a la próxima generación. Preguntan a los jóvenes artistas cómo se imaginan el futuro de la ciudad. En mis sueños veo San Petersburgo con más conciencia ambiental y con más museos. Quiero que la ciudad sea bonita, para que todos la respeten. De vuelta en el Palacio de Invierno. El equipo de Igor Malkiel da el siguiente paso en la restauración de los tapices del Salón del Trono. Espero que con lo que te hemos traído puedas hacer todos los arreglos. El águila está genial. El equipo de maestras costureras de Marina Denisova deben recoser cuidadosamente los invaluables bordados dorados. Es bueno poder comparar así, ver cómo era antes. Así quedará después de la restauración. Los paneles originales del Salón del Trono se hicieron en Francia hace 150 años. Las águilas doradas son el símbolo de la monarquía rusa. Pero el estampado original se perdió con el tiempo. Tras años de búsqueda, el equipo por fin lo localizó. Fuimos a Francia y lo encontramos allí. Confirmamos que eran las mismas águilas al verlas en vivo. Ahora podemos pintar el nuevo terciopelo exactamente igual y con el color original. Los nuevos diseños del águila se cosen con el hilo original bañado en oro puro. Los detalles en hilo dorado se colocan en la tela de seda. Se aprietan todos los hilos, pero algunos se caen y tengo que encontrar un hueco para ellos en el bordado. Los hilos tienen distinto grosor y longitud. Por eso es imposible ver que el hilo fino solo puede ir aquí o aquí. Es decir, lo montamos como un puzle. Después cortamos los detalles de la base de seda y los cosemos en el nuevo terciopelo de seda. Cada nuevo panel acerca al equipo un poco más a la restauración del salón del trono. Entonces el salón quedará exactamente como era originalmente. Mientras el equipo de marina utiliza métodos antiguos para restaurar el salón del trono, otra parte del palacio se somete a una moderna renovación. En la época del zar, los candelabros se encendían con velas. Gennady Afanasiev está modernizando la iluminación de 200 años de antigüedad con un toque de alta tecnología. Ahora tenemos la nueva generación de luces. Las bombillas de LED consumen mucha menos energía, hasta cinco veces menos. En 1991, en San Petersburgo, afloraban nuevas revelaciones sobre el infame y frío caso del último zar ruso. El investigador forense Vladimir Soloviev necesitaba averiguar si los huesos hallados en la tumba secreta eran realmente los restos de la desaparecida familia Romanov. Los dientes y huesos carbonizados estuvieron enterrados en una tumba poco profunda durante 89 años. La investigación necesitaba un análisis de ADN. Vladimir consiguió extraer una pequeña cantidad de ADN de los huesos. Pero aún necesitaba algo con lo que contrastar. Por suerte, uno de los parientes de la emperatriz era bastante conocido. Se tomaron muestras de sangre del príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II. Hace décadas, hubo uniones entre la familia real británica y los Romanov. Y el príncipe Felipe estaba emparentado con la propia emperatriz. La prueba fue concluyente. El ADN del príncipe coincidía tanto con los restos femeninos como con los de los niños. Pero Vladimir aún necesitaba una muestra de ADN para confirmar que el hombre adulto era el zar Nicolás. Recibí una llamada del Hermitage. Me dijeron que habían encontrado la camisa de Nicolás y un bombín con manchas de sangre. El zar Nicolás había sido atacado años antes de su muerte. Aquella camisa sangrienta era la muestra que Vladimir necesitaba. Cotejar el ADN de la camisa de Nicolás con el de los huesos de la tumba nos dio la prueba definitiva. Los restos pertenecían al propio zar. Pero aún faltaba una gran pieza del puzle. El número de cuerpos de la tumba no coincidía con el número de Romanov desaparecidos. En la época, se rumoreaba que una de las hijas del zar había sobrevivido. La más joven, Anastasia. En la actualidad, varios grupos en San Petersburgo trabajan para preservar el orgulloso legado de la firme resistencia de la ciudad. En la fortaleza de San Pedro y San Pablo se encuentra el Museo Estatal de Historia. Allí dentro, Vera Lobiagino supervisa la restauración de dos excepcionales carteles de propaganda de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno soviético encargó a artistas famosos el diseño de estas imágenes. Se colocaron como parte de una guerra ideológica. Daban apoyo moral a los soldados soviéticos y al público en general. Mientras más de 800 civiles morían de hambre durante el asedio nazi en San Petersburgo, los artistas continuaban produciendo carteles nuevos cada día. Fue un momento crucial. Cuando no les quedaba ya esperanza, ni sabían si aquello terminaría o si la muerte les esperaba. Ayudaron a la gente a salir adelante. Los ciudadanos de todo San Petersburgo arriesgaron sus vidas para preservar la herencia de la ciudad. Ludmila Boronquina lleva más de 60 años trabajando en el archiconocido Museo del Hermitage. Las salas del Hermitage están repletas de miles de pinturas de maestros como Da Vinci, Van Gogh y Rembrandt. En 1941 el ejército nazi sitió San Petersburgo, bajo órdenes de saquear la incalculable colección de arte del museo. El personal civil del museo tuvo que protegerla. El asedio comenzó el 8 de septiembre. Hubo dos ataques aéreos que alcanzaron muchos edificios. Y uno de ellos estaba cerca del Hermitage. El personal del museo se apresuró para evacuar más de un millón de obras de arte. Enrollaron las obras grandes. Les quitaron el marco y las escondieron por los huecos. Evacuaron todo lo posible en un tren hacia los Urales. Durante dos años y medio, los nazis mantuvieron la ciudad bajo asedio. Cuando el Hermitage fue bombardeado, el personal del museo arriesgó su vida para protegerlo. En el tejado del edificio, había dos personas de servicio. Por entonces mi marido era vigilante del museo. Vieron una bomba colocada sobre el marco de un cuadro. Llamaron a una brigada especial que retiró la bomba. Mientras las bombas caían, otro equipo especial fue requerido para documentar los daños causados al histórico lugar. Les preguntaron, ¿Os queda fuerza para ir al Hermitage a retratar? Y contestaron que sí. Estos esbozos retratan el aspecto del museo durante su destrucción. Para poder volver a construirlo. Cuando por fin el asedio terminó, las obras ocultas volvieron sin peligro al Hermitage. 70 años después, Ludmila sigue trabajando para preservar los tesoros por los que muchos murieron. Creo que fueron héroes. El asedio nazi de San Petersburgo se cobró un precio muy alto en la ciudad. En el Palacio de Catalina, la legendaria Cámara de Ámbar fue saqueada. Y nunca se volvió a ver. Boris Iqdálov fue el encargado de recrear este tesoro perdido. La restauración de este objeto fue muy difícil y estresante. Con solo fotos en blanco y negro de base, Boris necesitaba más pistas. Se conserva una lámina en color de la época previa a la guerra. Ahora Boris tenía el esquema de color. Pero necesitaba una guía sobre el diseño de los mosaicos. La encontró en un antiguo taller de Italia. En esta fábrica encontramos cartulinas artísticas que se usaron como diseño para estos mosaicos florentinos. La revelación final se produjo cuando la policía detuvo a un hombre que intentaba vender un artefacto de la Cámara de Ámbar original. Su padre era un soldado nazi del Frente Oriental. Robó uno de los mosaicos y se lo llevó a su casa en Alemania. Esta es una de las únicas obras del tesoro perdido que se han encontrado. El diseño del mosaico constituye la pista final para el equipo. Tras 25 años de trabajo, la nueva Cámara de Ámbar por fin se terminó. Pero para Boris, la labor de salvaguardar este tesoro nunca acaba. Para preservar su autenticidad, el equipo emplea técnicas de tallado tradicionales para las reparaciones actuales de la Cámara. Déjame ver. Aquí está afilado. La calidad del material no es buena. Hay que coger la piedra y limarla. Entonces, el material limado se colocará según su color y calidad. También hay que pulir y acabar las piedras, que es la parte más difícil. Gracias a Boris, este legendario tesoro de nuevo forma parte de la herencia de San Petersburgo. En el centro de la ciudad, el enorme museo del Hermitage alberga una de las colecciones de pintura más grandes del mundo. 350 salas de exposición acogen a más de 2 millones de turistas al año. Si te pararas 30 segundos frente a cada obra, tardarías casi 3 años en verlas todas. Bajo los pulidos pasillos de mármol del museo se encuentra un mundo oculto. Gobernado por un insospechado guardián de las artes. Los gatos son muy importantes en el Hermitage. Protegen el museo de los roedores. La cuidadora Irina Popietz es la señora de los gatos. Irina Popietz, cariño mío, mi tesoro. Irina cuida de 70 gatos que viven en el laberinto de túneles bajo el museo. Kutsa, ¿por qué me muerdes? Cuido de ellos, los alimento y los limpio. Sultal Shinka, mi pequeño. Conozco el nombre de todos y los quiero mucho. Los gatos son una institución desde hace casi 300 años. Se trajo a un primer grupo de gatos bajo órdenes de la emperatriz Isabel. Eran de una raza concreta, cazadores de ratas. Hoy, Irina se asegura de preservar el legado de los gatos igual que se preserva la ciudad de arriba. El trabajo de los gatos es duro, pero una vez alimentados, están contentos y con buena salud. Nos resulta muy satisfactoria. Nos encanta nuestro trabajo. En el legendario misterio de la última familia real de San Petersburgo, la gran incógnita es si la querida princesa Anastasia podría seguir viva. El investigador jefe Vladimir Soloviev necesitaba identificar a cada miembro de la familia Romanov. Pero faltaban dos cuerpos por encontrar. Era el entorno ideal para cualquier farsante que fingiera ser la niña superviviente de la familia real. En 2007, el caso de Vladimir dio por fin el giro que necesitaba. La búsqueda de los cuerpos nunca se detuvo hasta que por fin encontramos los restos. Los investigadores encontraron los restos de dos niños cerca de la tumba. Ahora, Vladimir puede confirmar las identidades de los miembros de la familia real, de una vez por todas. El investigador usó plastilina para reconstruir los cráneos. Los modelos craneales se escanearon en un ordenador que podía reconstruir el aspecto de sus rostros. Empleamos la conocida fotoimposición para comparar las imágenes de los miembros de la familia con sus cráneos. Los resultados fueron asombrosos. Las reconstrucciones mostraban un gran parecido con respecto a las antiguas fotos de la familia. Ahora estamos seguros de que toda la familia fue asesinada y no hubo supervivientes. Acaso cerrado, los Romanov recibieron un entierro apropiado en la tumba de sus ancestros reales en la catedral de San Pedro y San Pablo. El día del reentierro de la familia, yo estaba temblando. Ahí me di cuenta de que la familia del zar por fin descansaría en paz. Al otro lado de la ciudad, otro grupo prepara su propio tributo a los Romanov. El palacio de Peterhof es uno de los más grandes en San Petersburgo. Destaca su gran fuente construida por orden de Pedro el Grande hace casi 300 años. Hoy están preparando las fuentes para un espectáculo. La celebración del 400 aniversario de la dinastía Romanov. Los monarcas con el reinado más largo de Rusia. Andrei Birukov supervisa las famosas fuentes. Estoy muy orgulloso de lo que hago. Mi puesto es único en Rusia, como el del presidente ruso. El equipo de la fuente está formado por 17 personas. Yo controlo el funcionamiento de todo el sistema. Desde la salida del agua hasta las tuberías que llegan a las fuentes. El equipo de Andrei debe poner a punto las fuentes para el espectáculo. ¿Qué altura tiene el chorro ahora mismo? ¿Está bien? ¿Es suficiente? Todo se basa en la diferencia de los niveles del agua. La presión del agua cambia cada día debido a los cambios en el nivel de los embalses. Por lo tanto, se necesita una medición constante de cada chorro. Si un chorro es demasiado corto o largo, tenemos que ajustarlo inmediatamente. Las fuentes del siglo XVIII se rellenan con un manantial natural 80 metros más arriba. Si miramos el sistema de fuentes completo desde arriba, parece un árbol gigante con ramas en distintas direcciones, pero todo unido por un tronco. El ingenioso sistema usa la gravedad para generar presión con el agua que corre por él. Estas fuentes son únicas, ya que este sistema tiene una sola bomba. Todo se basa en la diferencia natural de la presión. André y su equipo deben asegurarse de que el antiguo sistema esté preparado para el gran evento. Quedan dos horas para que comience el espectáculo. ¿Cómo está la tubería, Samson? ¿Gotea? No, todo funciona bien. Pero veo un goteo. Hay una fuga ahí. Vamos a ver. Con que una válvula falle, el sistema completo fallará. Hay que limpiar estas canaletas de drenaje para evitar que se atasquen. ¿Qué es esto? Está mojado. Comprueba todo. Todo debe estar seco. Mientras André y su equipo ultiman los preparativos, miles de visitantes de todo el mundo hacen cola para ver la celebración. ¿Listo para empezar? Sí, todo listo. ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! San Petersburgo San Petersburgo se ha visto desolada en varias ocasiones por su tumultuosa historia. Pero a pesar de ello, sus entregados ciudadanos siempre han encontrado la manera de resistir para reclamar los tesoros del pasado y preservar el gran legado de la Edad de Oro, de San Petersburgo. Debemos seguir trabajando para preservar la herencia cultural de nuestro pueblo eternamente. ¡Suscríbete al canal!